¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, vamos aquí a recoger las primeras declaraciones de Miguel Temprano después de que Kiko Rivera dijera en The Wild Project, el podcast más famoso de habla hispana, conducido por Jordi Wild, dijera que Miguel Temprano se vistió de payaso, ¿vale? Literal, y repartía caramelos en el colegio donde estaba él para que los niños atrayeran a Kiko Rivera y así él poderle pegar fotos, ¿vale? Esto ha dicho Kiko Rivera, que fue una vivencia que él cree o que ha vivido cuando era pequeño con Miguel Temprano y Miguel Temprano pues le contesta en el canal de Diego Arrabal y Diego Arrabal pues en su directo de ayer pues Miguel Temprano se subió a contestar, ¿no? el tema. Vamos allá. ¿Cuál era? Pues ponerle la tarta a Paquirín que soplara las velas y que todo el mundo estuviéramos tan contentos. Primer desmentido que tengo que hacer la foto que sale publicada por el señor Salvaje, que por cierto, le pido desde aquí ya al youtuber réplica y contestación porque voy a denunciar. Yo ya me he cansado de... ¿Qué va a denunciar, Miguel? No, yo voy a denunciar los comentarios de que ya llevan cinco años intentando manchar mi imagen, mi profesionalidad y mi forma de ser. Kiko se equivoca, tío. Vamos a ver, tío. O sea, las cosas o te enteras porque te las cuenta alguien y las corroboras que la versión o deja de mentir porque me estás imputando a mí delitos y me estás imputando a mí una serie de hechos que no son y me estás tocando los cojones. A ver, yo te voy a decir una cosa, eh. Primer minuto, eh. Ahora Miguel Temprano dirá si es verdad, mentira, si no es él, vale. Pero sí que es verdad, sí que es verdad que, hostia, no es lo mismo no es lo mismo que en un directo de Kiko Rivera en Twitch que lo ven 200 personas diga, pues Miguel Temprano es esto a que lo diga en el podcast más famoso del mundo de habla hispana porque es que lleva en dos días lleva un millón de visitas el podcast de Kiko Rivera. Claro, entiendo, entiendo que de ese millón de personas pues hay gente que se le queda y dice, joder, Miguel Temprano las que liaba de joven, ¿no? para conseguir la foto del niño y tal o sea, entiendo que Miguel Temprano esté jodido o de tal pero también entiendo que podrían hablar las cosas que, bueno pero que entiendo que Miguel Temprano esté cabreado pues al final su imagen ha salido ahí Miguel Temprano y Kiko Rivera también pues como dice la gente porque hay mucha gente que dice que vivió esa época que tiene lagunas y que no fue Miguel Temprano ahora veremos a Miguel Temprano que dice porque esta historia ya lleva años corriendo por Telecinco pues, pero claro la imagen de Miguel Temprano pues queda, ¿no? pero también te digo hay que poner todo el contexto a una época, ¿eh? porque si no si aquí acribillamos a todo el mundo nos vamos aquí a Nieves Herrero y hablamos cuando entrevistó a los padres de Alcácer acordaos el show que hicieron allí con Paco Lobatón también de quién sabe dónde etcétera, etcétera si vemos históricamente estamos hablando otra época estamos hablando hace 30 años y con esto no estoy diciendo que Miguel Temprano lo haya hecho estoy diciendo que había otros tipos pues de hacer cosas de trabajar que con el tiempo pues esto, ¿sabes? se ha ido mejorando ya no se pueden hacer ciertas cosas, ¿no? vamos allá yo también tengo una imagen pública si a ti te perseguían antes de nacer cuando no eres un embrión a mí, pues ¿qué quieres que te diga? también tengo una imagen pública y no la vas a estar dando tú por muy hijo de Paquirri que seas y muy hijo de la Pantoja que seas pero entonces hasta los cojones hasta los cojones muchísimas gracias gracias muchísimas gracias Teresa gracias Teresa muchas gracias gracias Teresa Fuentes por hacerte miembro del canal muchísimas gracias 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 de corazón muchísimas gracias Teresa Fuentes bienvenida de que se salten las leyes porque sí pero Miguel pero un momento esta fotografía que vemos es tuya no, esta fotografía no es de este día y te voy a explicar por qué el día de la fotografía de Kiko aparte de que hacía más frío iba con una Norac y le faltaban los dientes de arriba y los de abajo eso puede ser mía mía de otro día porque yo lo hacía día sí ya no jugando al fútbol allí pero bueno no había más prensa que hacía fotos el día de autos fue un día que se complicaron las cosas por lo siguiente porque sí que se avisó a Paquirrin a Kiko de que tenemos una tarta que le queremos felicitar los niños fueron a avisarle él dejó de jugar al fútbol y vino con su pelota debajo del brazo voluntariamente nadie le obligó a venir se acercó venga Kiko ven que sopla la tarta y tal no, pero si eran cuatro eran cinco tío no me acuerdo bueno, vamos a ver uno más o menos cuando uno pierde los dientes de arriba los de abajo tiene una edad eso es una cosa que más o menos hay que encajarla ¿cuál es el tema? que él vino se vino a la valla y detrás pues todos los niños ya porque ya tal y a ver tranquilidad que se ponga él y que sople la tarta porque no vais a aplastarle y tal y entonces todos los niños querían salir en la foto y ¿qué es lo que pasó? que empezaron a llegar más niños y más niños y más niños hoy en día hoy en día eso sería impensable no, no escucha que ha podido ser un homicidio por imprudencia tío escucha que estamos hablando de un tema muy serio por eso lo que pasa que de repente todos los niños empiezan a pelotonar contra la valla le agarran a él por la capucha y él sale en las fotos que le está asfixiando la capucha por eso te digo que esa foto no es porque era una anorak que era azul y rojo y las fotos se publicaron en el 10 minutos y están ahí en el archivo de 10 minutos y del grupo editorial de Hachet creo que se llama Filipachi entonces ¿cuál es la movida? que en el momento en el que se complicó la situación yo digo Paco tío o sea esto está peligroso o sea que no él se le veía que estaba agobiado espachurrado los niños yo quiero estar ¡eh! mira Irene Álvarez te está preguntando ¿y no te da vergüenza? no, no no me da vergüenza ninguna porque yo ya me he disculpado 20.000 veces por esto estoy contando una situación la vergüenza es para otras cosas la vergüenza es robar y que te pillen vale, vale, vale pues está confirmando un poco los hechos de la historia ¿no? que fueron lo de la tarta ¿no? que fue allí tal los niños querían salir de ahí esa reacción de los niños apretando aquí con Rivera en la valla etcétera etcétera Miguel Temprano dice que ya se ha disculpado por este hecho varias veces etcétera etcétera seguimos vergüenza es matar y que te pillen vergüenza es ser un delincuente ¿entiendes? pero no equivocarte y hacer una acción en la que pudo haber un serio peligro para las personas eso te puedes arrepentir pero vergüenza ninguna porque no soy ningún delincuente delincuentes son otros pero cuidado con lo de la vergüenza porque la vergüenza la tengo para otras cosas no para eso vamos a respetarnos porque si no me voy a acabar cabrando con más de uno ¿cuál es la situación? que en pero todo esto está hablando en 0,0 segundos no te enfades no te enfades Miguel Miguel no te enfades va Miguel a mí me daría vergüenza a mí me daría vergüenza a mí me dan vergüenza otras cosas yo ya me avergoncé de eso y pedí disculpas pero no hace falta que venga gente ahora en el 2023 a decirme si me da vergüenza vamos a ver pero ¿de qué van? si tengo una niña yo de 20 meses cojones ¿qué te crees? que yo lo pase bien que Paco lo pasó bien nadie lo pasamos absolutamente bien ¿mercenario? totalmente mercenario lo que pasa es que no he vendido ni a mi madre ni a mi hermana nunca ni la ni la ni la ni la ni la memoria de mi padre fíjate que mercenario ¿vale? bueno yo creo a ver yo creo por lo que está diciendo aquí mira el temprano que fue lo de la tarta y tal pero que se le fue de las manos ¿no? o sea está él reconociendo que lo pasó mal junto con Paco que sería el compañero suyo y que lo de la tarta que parecía como un un cebo para que se acercara la valla pues se le fue de las manos y se complicó la cosa en cuestión de segundos ¿no? y que se arrepiente fíjate que mercenario que mi padre es un señor que murió tranquilo y no se sabe nada de él mi madre lo mismo y no tengo que vender la mierda de mi familia ni la escoria que tienes alrededor de tu familia para comer y sobrevivir ya se me están calentando un poco las narices conclusión cálmate cálmate Miguel Miguel cálmate por favor te lo pido ¿eh? cuestión de 30 segundos que complica la situación y le digo Paco tío para salte la valla empecé a quitar niños saqué a Pacirín y lo saqué de allí lo empujé y le digo vete de aquí corriendo y se fue corriendo y evitamos un mano mayor que fuera que los pachurraran y que lo aplastaran ¿que la foto impresiona? impresiona hostia cuidado saltó la valla y empezó a quitar niños vaya locura está el tío así apoyar contra la valla le faltan los dientes se está gritando pues yo quiero ver esa foto tío porque la que puso en Jordi Wilde ahí no es la foto que ya está todo el mundo hablando porque él sale solo esa foto seguramente Diego Arrabalo hoy y mañana se hace un directo con la foto porque seguro que la tiene él o puede conseguirla estaba cambiando los dientes la tarta no sé si se ve ahora mismo en la foto y fue una secuencia muy complicada muy complicada que como persona adulta como persona consciente de los riesgos que conlleva a veces nuestras acciones lo pasamos muy mal Paco y yo y sobre todo yo que fui el ideólogo de la estrategia de conseguir que el taquerín soplara la tarta lo hemos hecho toda la vida con un montón de hijos de famosos y famosos llevar una tarta que la soplen no es la primera vez que se hace pero nunca ha habido una situación así de tensa por culpa estamos hablando del año 90 sí sí pero por culpa de que los niños son niños y los niños no calculan y ahí se nos fue la pinza porque no calculamos que los niños pudieran llegar a ese momento de euforia de todos que les salen en la foto para que sus mamás les vieran en la foto de la revista o la de lecturas o de la que fuera junto a Paci Rippo que era su compañero de cole con el que jugaban en el patio entonces bueno eso es todo eso es todo lo que ocurrió yo no me disfrazaba nunca de payaso yo no me disfrazaba caramidos envenenados vale vale pues aquí está diciendo él que la situación sí que existió vale que bueno perdieron el control un poco él saltó la valla apartó niños para ayudar a Paci Rippo después de la que habían liado pero que no se vistió nunca de payaso está contando Miguel Temprano espera un momento Miguel Begoña dice se está pasando no tiene razón vamos a ver que no es que no me quería llevar la razón que estoy explicando lo que pasó ahora después de que acabe de explicar lo que pasó entonces haré un juicio crítico sobre mi situación vale la situación que viví y cómo la valoro ahora yo he contado la verdad de lo que ocurrió la cuento con vehemencia porque me he vale la verdad de lo que ocurrió eh lo de la tarta compañero Paco los niños se acercan porque quieren salir en la foto también porque sus madres comparten época de las revistas tops quien no tenía una revista de Lola o de todas estas en casa recordad que no había tiktok y no había el movilito de los cojones vale ni internet ni nada entonces los niños diciendo hostia que este se sale en la revista con mi madre que la compra siempre querían salir se fue de las manos y Miguel Temprano tiene que saltar la valla para que no ocurriera una tragedia bueno aquí lo está reconociendo Miguel Temprano lo que dice que no se disfrazó nunca de payaso cabría nuestra puertorriqueña dice Miguel respira vamos que has hecho tu trabajo y a veces pasan esas cosas pero Kiko no ha sido tan santo tampoco saludo de Puerto Rico muchas gracias mi triqueña favorita pues nada un beso para San Juan de Puerto Rico y para todo toda la isla esa perla del Caribe que bueno dicho esto que las cosas no son como las cuentas ahora voy a repetir por enésima vez no estoy orgulloso de lo que ocurrió aquel día no estoy tan satisfecho con cómo se resolvió ni siquiera no hubo ningún peligro ni hubo ninguna consecuencia pero no estoy satisfecho ¿por qué? porque al final piensas coño el niño lo pasó mal da igual que sea paquirrino que sea cualquier niño o sea con que cualquier niño lo pase mal y tenga un pequeño trauma pues es algo complicado yo creo que tiene que tener traumas por cosas más serias como cosas que ha vivido en su casa con su madre con gente que Antonio ya ha salido porque ha visto cosas mucho peores que lo que pasó aquel día a ver también te digo una cosa que a ver la gente que esté en contra de Miguel Temprano etcétera que está pidiendo disculpas si queréis se va a la puerta del sol allí y le pegáis latigazos y luego hay un contexto de hace 30 años es que si nos ponemos en ese contexto hay un montón de movidas así como Miguel Temprano o peores que se ejecutaron en ese momento que ahora está mal a 30 años pista me entiende lo que te digo y aquí Miguel otra cosa es que Miguel que ahí si lo criticaría dijera no no que yo estoy orgulloso que le den por culo no ha nacido de una familia famosa pues me da igual yo hice mi trabajo etcétera pero está pidiendo disculpas de que coño de que se le fue de las manos lo que pasa es que es más fácil mirar hacia otro lado que estoy arrepentido totalmente que no me gustó la actuación totalmente no es la primera vez que lo digo pero lo que no voy a hacer es estar aguantando que se me impute un delito que se mezclen las fechas los meses los días los años y que encima se diga que si yo estaba a disfrutar de payaso y que si yo me la bufa no, no me la bufa tío vamos a ver Paquirrin Kiko Rivera si en aquel momento no lo hubiéramos pasado mal las dos personas adultas que estábamos allí y viéramos el riesgo que corriste yo no hubiera saltado la baixa yo hubiera quitado a los niños eso para empezar entonces una vez dicho esto que le he hecho 250.000 veces el que quiera me puede mandar un comentario y criticarme que yo no me voy a enfadar ¿entiendes? ¿por qué? porque estamos abiertos a cualquier tipo de crítica pero que ya está que es lo que hay pero hay que contar la verdad no hay que andar con mentiras y luego sobre todo no imputar posibles delitos y no difamar gratuitamente no, no estoy enfadado no me sienta bien vamos a ver tío yo no estoy enfadado con Kiko tampoco pero tiene perfectamente posibilidades de coger mi teléfono y se lo explico y le digo bien a Kiko cuéntalo las veces que quieras lo que pasó es lo que pasó te regalo hasta las fotos para que las puedas utilizar pero esto fue así no mezcles las cosas si no te acuerdas te lo refresco que no te voy a engañar si es que no tengo nada que esconder pero bueno pero eso es lo que me da rabia ahora que la gente quiere criticar no, estás equivocado no, no estoy equivocado yo no hice bien pero yo no sabía que iba a pasar lo que iba a pasar ¿tú te crees que yo hago lo que hice pensando en que puede acabar la cosa en una situación trágica? no por eso estoy arrepentido porque me equivoqué ahora no me voy a estar dando golpes de pecho toda mi vida y menos esperando aquí un señor que dice que él no decidió ser famoso porque desde que era un embrión ya estaban preguntando por él pero cuando fue mayor y tuvo su razón que hace microondas pipi para el cachorro esto es lo que tiene una familia normal y corriente ¿y habrá que ha puesto la licuadora o que ha puesto ahora? no, es que yo estoy con el teléfono en una plataforma encima del bueno, bueno, bueno bueno, bueno que no sabía lo que era que no sabía lo que era está viendo el biberón Diego nosotros no tenemos servicio nosotros no somos Miguel y Paloma Cuevas también es verdad también es verdad entonces Miguel hay un pasaje de la entrevista o esta charla que por cierto es muy buena la verdad las cosas hay que decirla dura tres horas y media pero la verdad yo creo que habrá cobrado no lo sé no lo sé la verdad es que lo desconocí no ha cobrado no ha cobrado Diego te lo digo yo no ha cobrado ni un euro hazme caso pero yo me imagino que habrá cobrado pero bueno oye, pero bueno es normal también si uno gana dinero el otro tal pero bueno hay un pasaje no ha cobrado porque te digo más Jordi Weil en entrevistas ha dicho en mi podcast viene gente que a mí me llame la atención me da igual si tiene más números o menos números pero no cobra nadie de hecho él ha contado una anécdota de que él le escribió a Leticia Sabater para que fuera al podcast y Leticia Sabater le pidió 1500 euros y dijo a la mierda ya no vienes al podcast o sea él dice tú sabes la repercusión que te da a Jordi Weil y la gente puede decir ya pero es Kiko Rivera ya pero es que Kiko Rivera ahora ya no quiere ser el Kiko Rivera y Telecinco ahora está con los videojuegos con los chavales stream esto hace colaboraciones con niños esto lo otro entonces a él le interesaba esta entrevista que te cagas para darse a conocer en el mundo de Youtube y lleva en dos días un millón de visitas entonces ya te digo yo que no ha cobrado un duro no ha cobrado nada nada estas tres horas y media que él dice que él llegó a tener ocho millones de euros en el banco Miguel ¿tú qué crees? primero que debería de haber pagado los impuestos que no nos ha pagado nunca y segundo si es verdad que todavía no yo creo que es mentira ni le ha pillado Hacienda ni le están haciendo pagar ese tipo de impuestos por ese tipo de de beneficios a no ser que lo cobrará todo en negro como cobran muchos DJs y muchos artistas que van haciendo bolos cosa que me toca los cojones porque yo pago religiosamente mis impuestos va a hacer mis inspecciones y pago y colaboro en que haya carreteras sanidad sanitarios enfermeros policías guardias civiles etcétera etcétera entonces bueno yo lo de los ocho millones ya me huele a fantasmada si lo que se refiere es que se los ha metido por por donde le han entrado y se los ha gastado en cachondeo en fiesta pues es su problema yo ahí no voy a juzgarle porque como él he conocido a muchos aristócratas a mí me parece mucha pasta de ocho millones de euros también te lo digo a mí me parece mucho dinero que haya ganado Kiko Rivera eso a mí me parece mucha pasta hijos de famosos cantantes actores están diciendo aquí crecimiento espiritual dice no cobro nada no paga se ve que no que no vieron el vídeo completo demasiada hora jajaja no no yo si lo yo eso no lo he escuchado pero oye que puede ser que lo haya dicho pero no sé a mí me ha parecido la entrevista la charla lo vuelvo a repetir me ha parecido muy buena muy buena yo desde aquí le digo a Mr. Salvaje cuando quiera que me llame y se lo explico yo también creo que tengo derecho a réplica creo que hay que explicar las cosas como fueron y no como las dice Kiko Kiko no está en posición de la verdad sí que te llame Jordi White para tú explicarte no Jordi Salvaje Jorge Salvaje eso es en inglés claro vale sí vale vale ya está tío yo hablo I'm Spanish tío en fin con todo el respeto para Jordi White que no tiene nada que ver en esta historia pero vamos a ver que lo triste es tener que ir a vueltas con lo mismo cuando realmente Gabriel Jorda dice ha ido Arturo Pérez Reverte también ¿a dónde? a Jordi White me parece muy bien tío pero si es lo que te digo si el futuro no está en los programas de televisión si el futuro el futuro está en un tío que tiene dos millones de seguidores y que te van a promocionar un libro como escribe mi amigo Pérez Reverte de bien y vas y tienes una charla de cuatro horas con él pero que te creen que la gente nos cae mucho de un guinno y que somos unos catetos tío que yo tenga 60 años sé perfectamente que ha estado allí mira porque es que lo he tenido que ver he tenido que ver la entrevista porque es de mi interés ¿entiendes? claro pero ¿ha cenado Miguel o no? ¿o todavía no? que si ha cenado no ya cenaré ahora bueno no es que tampoco te quiero dar la cena pero Blanca Logan dice Miguel quiere televisión y no lo llaman eso es lo que dice no a ver a ver Blanca con todo pues bueno bien pues ya ha contado a ver Miguel Temprano Miguel Temprano ya ha contado la historia ¿no? bueno ya ha confirmado que parte de la historia real lo del payaso es mentira lo de los caramelos mentira lo de la tarta sí que no sabíamos lo de la tarta que se fue de las manos la cosa presionaron al niño tuvo que saltar la valla que se arrepiente que ha pidido disculpas que ya en su momento lo pasó mal y ahora 30 años después sigue sintiéndose mal por un hecho que al final pues bueno que pudo pasar alguna desgracia tragedia etcétera etcétera hameroteca bueno pues esta hameroteca no es de hace 10 años ni 15 no hace 30 y pico años o sea que yo creo que ya esto ya está más que prescrito y ya está la pidió disculpas y ya está es que no hay que darle más vuelta al coco para mí siempre lo diré yo soy una persona muy con la cabeza me gusta progresar y hemos discrepado con gente en el chat sobre el tema del pico de rubiales yo puedo tener mi manera de verlo otra gente en el chat tiene mi manera de verlo y no porque yo tenga esa manera de verlo no puedo disfrutar a lo mejor de entrevistas de Jesús Gil que era una especie de torrente pero real ¿no? y ese tufo abarondante increíble ¿no? pero era otros tiempos otro contexto y ya está ¿no? pues esto es lo mismo ¿no? en fin chicos darle un buen like todos compartir dejar un buen comentario activar la campanita suscribiros todos suscribiros y os quiero